LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy en un nuevo espacio, un nuevo programa donde nos acompaña alguien quien más, quien menos, quien conozca el mundo del deporte, quien conozca el mundo del coach también, sabrá perfectamente de quien se trata David Tomás, bienvenido Buenas tardes a todos y feliz lunes, primero de todo hoy tenemos con nosotros una persona que es difícil de clasificar porque tiene en su currículum diferentes éxitos desde ser licenciado en actividad física y deporte profesor universitario ha sido entrenador en este caso de balonmano y ha ganado la Copa de Europa diferentes títulos es autor, es coach podríamos seguir Sí, sí, es multidisciplinar Chesco Espar, ¿qué tal? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes Y buenos días, la verdad al final nos pueden escuchar cuando quiera la gente Fíjate una cosa que creo que hubo un momento de mi vida que mi madre decía no, no, es escritor porque he escrito un libro porque realmente a ella le costaba explicar lo que hacía porque cuando era entrenador era muy claro pero después durante durante el año es difícil, ¿no? tengo muchos registros Y no te pasaba que haciendo tantas cosas, ¿no? al final es un poco comentario de padres de padres o de sufridores padre, madre, ¿no? de oye, bueno estás haciendo todo esto pero ya te pagan por hacer todo esto, ¿no? ese comentario típico, ¿verdad? Sí, la verdad es que ellos me veían feliz entonces creo que como veían que los retos con la familia iban saliendo adelante supongo que sí que imaginaban que me iban pagando Tenemos con nosotros una persona sin duda muy entusiasta muy metódica en nada hablaremos de su modo de trabajar ya veis pues que evidentemente está metido en muchísimas cosas y todas ellas pues con un éxito más que contrastado pero antes vamos a responderla que es la pregunta del programa Chesco ¿qué es para ti un lunes? ¿qué supone para ti el primer día de la semana? Pues no te lo creerás pero para mí es el mejor día de la semana y es muy sencilla la respuesta porque yo trabajo básicamente por objetivos semanales entonces el lunes todo es posible todo es sueño el problema es el viernes cuando no los has acabado y tienes que correr para acabarlos pero el lunes que es el día de planificación de hecho para mí el lunes empieza el domingo por la tarde que es cuando suelo empezar a planificar la semana ¿no? pero el lunes por la mañana cuando haces la lista distribuyes la carga de trabajo durante la semana y la contemplas y piensas no lo que tienes que hacer ¿quién puedes ser? ¿y en quién puedes impactar? para mí es el momento más feliz de la semana fíjate has hecho un comentario es que el lunes para ti empieza el domingo por la tarde y es algo recurrente ¿no? hace pocas semanas teníamos con nosotros a Jesús Monleón un emprendedor de éxito y decía exactamente lo mismo que tú ¿no? que empezaba los domingos por la tarde esto para mí ya es un patrón de éxito ¿no? una persona que prepara la semana el día de antes y lo piensa ya tenemos un indicio de que probablemente es alguien que va a tener éxito casi seguro ¿verdad? esto proviene de mi época de entrenador es decir un entrenador no se puede plantar el día del entrenamiento a ver qué hace en el entrenamiento no solamente el entrenador yo aplico mi metodología de entrenamiento que me llevó al éxito a ganar varias copas de Europa a tener mucho éxito como entrenador la misma filosofía de trabajo que tenía cuando dejé de entrenar decidí aplicar la resta de cosas de mi vida y una de ellas es no preparar los días preparar las semanas y la semana siempre se prepara el día antes de empezar la semana entonces sigo trabajando con la misma procuro trabajar con la misma precisión evidentemente hablamos y entramos de lleno evidentemente de tu etapa en el mundo del balón mano tú cuando eras pues evidentemente más jovencito y tenías ganas siempre o tenías muy claro que te querías dedicar al mundo del deporte a ver incluso antes de estudiar en INEF es decir sí, mira yo primero como todo el mundo quería ser jugador practicante deportista y quería ganar la copa de Europa yo soy de una generación donde los jugoslavos en balón mano no es que nos ganasen es que nos apalizaban en las finales entonces como mi reto era a ver si un día les ganamos la copa de Europa cuando me di cuenta que no era bastante buen jugador como para estar en equipos que podían luchar por la copa de Europa pensé pues voy a hacerme entrenador a ver si la puedo ganar entonces sí sí que estaba yo estaba estudiando telecomunicaciones me pasé al INEF para poder estudiar balón mano yo te diría que desde los 23 24 años yo tuve claro que quería dedicarme profesionalmente al deporte a entrenar y acabaste telecomunicaciones o dejaste no dejé en segundo o sea dejaste en segundo y te pasaste al INEF entonces cuéntanos un poco porque claro lo tenías claro pero hasta llegar a conseguirlo me imagino que no sería fácil ¿no? ¿cuál fue un poco la trayectoria que tuviste? no no pasaron pasaron 20 años prácticamente 20 años claro es que a ver también es verdad que el camino me llenaba es decir me pasé al INEF empecé a entrenar a los juveniles del Barça durante 6 años del juvenil 6 años al junior sí pero espera un segundo porque claro de INEF a los juveniles del Barça esto no es tan fácil me imagino que algo harías especial o fue directo yo era jugador profesional y cuando me di cuenta insisto en que no podía jugar en el Barça para ganar la Copa de Europa no decidí irme a otro equipo dicho de otra manera llegué al Barça y al año siguiente me echaron no es que me echasen es decir yo de los malos era el bueno pero de los buenos era el malo entonces no tenía el nivel para jugar en ese equipo y es verdad entonces me ofrecieron entrenar al juvenil yo tenía el curso hecho de entrenadores y acepté entonces fue una reinvención personal yo había hecho el curso de entrenadores estaba capacitado había entrenado equipos escolares y a mí me gustaba entrenar igual que me gustaba jugar vale no fue casual es lo que quiero decir que al final tú habías hecho el curso habías formado jugadores más jóvenes todavía ¿no? sí no fue casual ya me gustaba entrenar llegas de entrenador de juveniles y cuál es el siguiente paso hasta llegar a entrenar profesionales también debe haber ahí una travesía en el desierto sí estuve 12 años entrenando a los jugadores jóvenes con un buen éxito ganamos muchos campanatos de España muchísimos jugadores que después fueron internacionales olímpicos multicampeanos de Europa llegaron al primer equipo pero la clave estuvo sobre el 97 más o menos donde me propusieron entrar a trabajar con el equipo profesional como preparador físico vale a ver yo primero no quería porque yo quería ser el entrenador pero la verdad es que el entrenador era muy bueno entonces pensé voy a ponerme como ayudante me gustaba mucho la preparación física y si algún día el entrenador decide irse bueno pues ya estaría yo dentro ¿no? como será una manera también de aprender cosas que cuando estás trabajando con juveniles hay cosas que no puedes aprender sencillamente porque no te las encuentras ¿no? sin embargo estar metido de lleno dentro de este mundo del mundo profesional me permitió ir anticipando los problemas y poder paralelamente formarme en aquellos aspectos de mi personalidad que todavía no tenía completados de manera que cuando hubo la oportunidad pues yo estaba ahí claro y en ese aspecto bueno a ti se ya está claro y lo iremos descubriendo a lo largo de la entrevista que a ti se te da bien entrenar vamos a utilizar este verbo entrenar personas sea deportistas estudiantes es igual en este caso llega el día más esperado en el que pues evidentemente el que era el entrenador entonces del equipo de balonmano del FC Barcelona se retira lo deja y entonces cuando tú y yo hablas con el presidente en ese caso era Joan Laporta sí, exacto y ¿cómo fue ese día? ese día fue fue extraordinario fue extraordinario por el resultado pero en realidad la verdad es que yo no tenía ninguna oportunidad de ser el entrenador de este equipo porque la directiva del Barça Joan Laporta en principio estaban buscando como en el resto de deportes entrenadores extranjeros para venir a entrenar al equipo pero yo me había preparado conciencia llevaba siete años en el equipo y yo pensaba que estaba preparado y tuve la oportunidad de pedir hora para hablar con el presidente y en una reunión de diez minutos que se alargó a prácticamente una hora le convencí para que me pusiese a mí de entrenador él no sabía que le ibas a pedir de ser entrenador en la reunión cuando te la dio no lo sé porque yo intenté pedir hora para hablar con él no había manera pude hablar con José María Bartomeu que en ese momento era el director de secciones le dije oye yo quiero entrenar en el equipo me gustaría hablar con el presidente dice pues habla con el presidente digo es que no me dan hora para hablar con el presidente me dijo yo conseguiré que hables con el presidente y él intercedió por mí para que yo pudiese hablar con el presidente y le fui a explicar que yo llevaba siete años en el equipo yo estaba cuando ganábamos estaba cuando no ganábamos y que yo sabía lo que había que hacer para retomar el equipo hacia arriba y él confió en mí y la verdad es que el primer año ya ganamos la Copa de Europa ¿y esa diferencia? o sea lo que sabías cuando ganaban y cuando no ganabais ¿qué es lo que hacía la diferencia? ¿cuál fue la clave? Mira la clave fue nosotros durante muchos años fuimos multicampeones porque yo creo que teníamos muy buen entrenador y muy buenos jugadores sin embargo como es la vida sobre el 99 creo que fue 99-2000 que nosotros llevábamos muchos años de éxito yo era el preparador físico el partido del gobierno cambió la ley del suelo y empezó lo que después llamamos la burbuja inmobiliaria y y eso hizo que muchas ciudades por los impuestos que pagaban las empresas y por el directo que tenían las empresas invirtiesen para darle nombre a la ciudad en las ciudades donde no había grandes equipos de fútbol invirtiesen en equipos de balonmano y baloncesto de manera que equipos como Valladolid, León pero sobre todo Pamplona y Ciudad Real consiguieron unos presupuestos iguales que los nuestros ficharon a los mejores jugadores y nosotros dejamos de ganar entonces ese fue diríamos que lo que el cambio que hubo fue que hubo muchos más equipos en disposición de ganar durante toda la burbuja inmobiliaria el boom del deporte español una gran responsabilidad en positivo fue de la burbuja inmobiliaria entonces esto había traído como consecuencia que los demás equipos tenían buenos jugadores nos habían aumentado en el presupuesto una de mis variantes era en lugar de tener 14 muy buenos vamos a tener 7 extraordinariamente buenos y 7 de la casa que les apoyen en lugar de tener muchos buenos y ese era ese uno de los de las estrategias otra era cambiar a los porteros porque para ser tener un equipo campeón necesitas dos tipos diferentes de portero para sorprender al rival no dos muy buenos iguales sino dos muy buenos pero diferentes había una serie de razones ahí está la metodología en esta fase cuál fue en todo su esplendor esa metodología que usaste para conseguir ese trofeo tan esperado y que era uno de tus objetivos ya no solo el entrenar al Barça sino también ganar esta Copa de Europa bueno la metodología en realidad provenía de mi tesis doctoral que era sobre el análisis táctico yo había analizado que 70 partidos de la primera división 5 de cada equipo donde ni en la media parte ni al final hubiese más de 3 goles de diferencia entonces de cada fase de ataque de cada partido de cada uno de los dos equipos habíamos analizado quién tira desde dónde tira a qué zona de la portería tira si antes del lanzamiento hay una situación de igualdad numérica inferioridad numérica o superioridad numérica si la igualdad numérica se da ante defensa 6-0 5-1 si antes del lanzamiento se da una colaboración de 2 contra 2 de 6 contra 6 o es un 1 contra 1 si tiene éxito gol o penalti o si es un error que se pierde la pelota y si se hacen menos o más de 4 pases es decir que es un contraataque una fase teníamos decenas de miles de datos que cruzados estadísticamente nos daba un fiel reflejo de lo que era un partido de balón mano que era más o menos unas 44 posesiones de las cuales 22 eran igualdad superioridad y esto diseñó el modelo de juego que era tantas jugadas con tantos finales para cada momento del partido teníamos realmente una gran radiografía de lo que era el partido y eso me dio un gran control sobre el juego del equipo esto es un poco parecido a la película Moneyball que es basado en un hecho real tú has sido quizá el pionero que lo ha llevado al balón mano que en ese momento no se conocía el caso Moneyball no, bueno la verdad es que yo estaba de profesor en el INEF y mi objeto de estudio de mi tesis doctoral era algo que solamente los equipos que los deportes colectivos pudiesen estudiar que era la táctica colectiva hay muchas cosas que se puede estudiar en una tesis doctoral pero en este caso estaba centrado en esto curiosamente no pude acabar de leer la tesis doctoral porque apareció yo en mi modelo de negociación además yo había estudiado negociación desde la perspectiva profesional con profesionales de la negociación y también esa metodología de la negociación me permitió enfocar la negociación con el presidente desde una perspectiva de saber realmente cómo expresarme cómo explicar y cómo venderle la idea desde una perspectiva positiva siempre método que importante también estar preparado al final lo que has dicho yo me preparé con esta metodología ¿nos puedes contar alguna anécdota de esa negociación algo que te costara convencerle o bueno algo que se pueda contar sí hay una muy divertida y es que nadie quería que yo fuese el entrenador ¿sabes? porque a mí me veía yo era en realidad yo era el preparador físico del equipo entonces decían ¿cómo vamos a poner al preparador físico? pero la gente nos conocía mira todos tenemos tres vidas la vida pública la vida privada y la vida secreta ¿vale? y la vida secreta es la vida de los sueños es la vida de las cosas que no te atreves a compartir con los demás porque tienes miedo que se rían de ti mi vida secreta siempre ha sido desmesurada pero la vida secreta es lo que hace que la pública y la privada después realmente se abran ¿no? pero en tu vida secreta tú estás callado formándote ¿sabes? yo a la gente digo no hables no hables que tus hechos hablen por ti entonces toda esa formación que había ahí detrás surgió allí entonces mi manera de demostrar al presidente que yo no era preparador físico fue una manera divertida ingeniosa me inventé una metáfora sobre mí mismo y cuando me dijo ah pasa Chesco que me han dicho que querías hablar conmigo dime que es lo que querías le dije literalmente ah gracias presidente por recibirme vengo a presentarte al Chesco versión 4.1 y se quedó un momento perplejo y yo continué y le dije es que creo que solo te han hablado de la 3.4 y no tiene nada que ver que era la que yo entré de preparador físico entonces le apunté al portátil que tenía encima de su mesa y le dije yo soy como un software ¿verdad que tú actualizas el Windows del portátil cada año? yo me actualizo cada año también déjame que te explique cómo he cambiado que no soy el preparador físico que la gente te dice y además yo llevo siete años en el equipo yo sé lo que hacíamos cuando ganábamos sé lo que ocurre ahora que perdemos y el equipo tiene siete problemas grandes que yo sé resolver si me dejas te lo explico ese fue todavía me acuerdo de memoria de la entrada porque yo solamente tenía diez minutos para hablar con él y con esos siete puntos conseguí ir alargando la reunión más o menos hasta una hora y lo que me dio la posibilidad de mostrarle todo mi bagaje de herramientas y que realmente tenía una radiografía hecha de lo que estaba ocurriendo y de cómo cambiar esas perspectivas cada una de ellas con una solución además para el presidente en ese momento era una apuesta arriesgada porque si salía bien fantástico nadie le iba a felicitar más allá de lo estándar pero si salía mal le dirían oye al final has cogido al que conocemos como el preparador físico cuando exacto yo la verdad es que siempre voy a estar infinitamente agradecido al presidente Laporta por haberme puesto en un momento de riesgo y te diré una cosa el primer año ganamos la Copa de Europa y ese verano pusieron a Guardiola al entrenador también pusieron el año anterior frente realmente yo le dije al presidente si me pones el año que viene ganaremos la Copa de Europa y a ver entre nosotros yo no tenía nada que perder porque yo no tenía ninguna opción de ser el entrenador pero yo sabía que con el método si no ganara la Copa de Europa realmente el equipo estaría arriba otra vez porque yo me acordaba bien de lo que estábamos haciendo pero la vida todo cambia y a veces las rutinas pasan a que dejes de hacer las cosas ¿y cuando empiezas a entrenar estabas seguro? en algún momento tuviste que decir oye no sé si lo estamos haciendo bien no, no, no tuve dudas la verdad que yo entré con mucha ilusión con mucho coraje pero los dos o tres meses pensé madre mía donde me he metido esto es mucho más difícil de lo que me pensaba os soy sincero sin embargo yo seguía trabajando con mi metodología por ejemplo los planes de trabajo de mis ayudantes estaban hechos en hojas de Excel en el 2004 éramos yo, mira te voy a explicar un poco de dónde provino mi formación yo me di cuenta que a un entrenador no lo juzgan por el balón mano que sabe lo juzgan por si los jugadores ganan o pierden entonces que además de ser muy bueno tácticamente tienes que ser también muy bueno en influencia sobre los jugadores igual que estudié balón mano y deporte en general estudié técnicas de influencia liderazgo motivación coaching que yo como puedo hablar en inglés me podía ir a Estados Unidos a aprender lo que aquí todavía no había llegado el coaching liderazgo gestión de estados emocionales y todo eso que estudié fue lo que luego me sirvió en el momento de la negociación y en el momento de trabajar con los jugadores por ejemplo como no había textos en el deporte yo me iba a los textos de las empresas y leía libros de liderazgo de empresas libros de trabajo en equipo de empresas y de una cosa que me di cuenta fue de la importancia de la sistemática y lo aprendí estudiando franquicias es decir la franquicia casi nunca cierra ¿por qué? porque está todo comprobado y está todo escrito y si en algo se ha equivocado en el pasado lo ha corregido entonces yo me di cuenta de la importancia de escribir metodológicamente todo lo que haces porque te puedes equivocar pero casi seguro que vas a saber dónde te has equivocado porque todos son pasos y esa metodología me llevaba por ejemplo fíjate a preparar los tiempos muertos antes de empezar el partido que la gente alucina pero claro la gente dice pero tú no sabes cuándo vas a pedir el tiempo muerto pero yo le decía pero yo sé la razón por la que voy a pedir porque no hay tantas pides un tiempo muerto cuando pasa cuando te marcan muchos goles cuando fallas en ataque fallas en defensa y si cada partido lo has preparado bien entonces eres capaz de saber lo que tienes que decir según lo que falle y el hecho de analizarlo antes del partido ya te permite ver el patrón perceptivo de lo que tiene que ocurrir con lo cual muchas veces ya no tienes que llegar a pedir el tiempo muerto porque ya lo corriges sobre la marcha porque ya lo tienes presente es como poner en la memoria RAM lo que esperas que ocurra si es que ocurre que bueno la verdad es que lo que decíamos para nada es metodología es trabajo es preparación y estas cosas son lo que no se ven que uno ve el partido y no sabe lo que hay detrás claro incluso la gente que pueda no sentirse atraída por el deporte enfocado de esta forma sin duda es uno de los piropos más bonitos que me han dicho en mi vida me lo dijo un amigo y me dijo antes de conocerte yo pensaba que ser entrenador era 80% de arte y un 10% de ciencia y un 10% de suerte ahora que te conozco yo creo que ser entrenador es un 90% ciencia y luego el resto es arte y un poco de suerte y luego en la parte de entrenador está la gestión de las personas que forman parte del equipo que es algo que aquí en Lunes Inspiradores hablamos más bien desde el punto de vista de empresa se habla mucho en el deporte al final hay muchos egos hay mucha competitividad directa porque juego un jugador y no juego yo todo esto como lo gestionabas porque no es nada fácil me imagino al menos en en balomano podéis rotar más jugadores que en fútbol y eso me imagino que te da más más cartas pero debe ser difícil eso es ciertamente es una ventaja porque cuando hablo con entrenadores de fútbol yo les propongo que pongan esos cambios porque no poder hacer más cambios porque eso además influye que por ejemplo en fútbol el día después de un partido no se puede entrenar porque los jugadores se han pegado como 90 minutos terroríficos y eso limita yo creo las posibilidades de espectáculo también pero bueno el hecho de poder rotar realmente no es una ventaja yo creo que en el caso de los cracks yo tenía varios en el equipo por ejemplo en mi caso todo mi esfuerzo era en que ellos se diesen cuenta que si el equipo ganaba ellos ganaban más que si el equipo no ganaba porque a veces no es tan fácil los entrenadores no tenemos una varita mágica de decir bueno ahora con estas técnicas los voy a convencer eso no existe nosotros hacemos lo que podemos los entrenadores y en muchos casos los cracks son auténticas marcas con detrás todo un séquito de un mundo que no es tan fácil como ah es que si hablo con él lo voy a arreglar no es tan fácil porque su entorno tiene una enorme influencia sobre él pero lo que si quiere tanto él como su entorno es ganar eso es lo que quieren entonces yo creo que el esfuerzo es en demostrarle y alinear los planes para que si el equipo gana su ganancia es mucho mayor que si el equipo no gana y eso es cierto cuando el jugador se da cuenta de eso entonces alinea los esfuerzos para que el equipo gane y trabaje en equipo y esta etapa fueron tres años de entrenador sí ¿cómo la terminas? ¿qué es lo que te hace decir oye hasta aquí pues me echaron me echaron gané la copa de Europa la liga y la copa del rey y me echaron ¿y por qué? ¿hue alguna justificación? ¿o querían alguien más? ¿alguien extranjero? ¿alguien extranjero? no, no, no lo cierto es que entró en el equipo una persona que a mí no me gusta hablar del pasado o sea que entró en una persona que no quería que yo fuese el entrenador por una serie de razones convenció a la directiva de que yo no debía estar en el equipo yo hablé con la directiva les dije sinceramente me siento estúpido defendiéndome después de cuatro años sin ganar hemos ganado conocéis los planes de trabajo es que no voy ni a discutir si no queréis que no entreno en el equipo me voy y parece un poco duro pero dejé el deporte es decir mi preparación había sido tan grande que yo pensé no quiero dedicar más tiempo de mi vida a un trabajo que después de hacerlo lo mejor posible contra equipos que tenían mucho más presupuesto que nosotros puede venir alguien y que puede decir que yo no voy a seguir entrenando yo no paso más tiempo ahí o sea yo soy mucho más que un entrenador de balón mano quería ser un poco dueño de tu futuro me imagino claro que no dependa de un tercero claro y tu metodología a la hora de afrontar evidentemente una decisión en la que no estabas absolutamente de acuerdo yo creo que los hechos hablaban por sí solos que no fue justa tú decidiste como siempre has hecho un poco coger las riendas de la situación y entonces ¿qué hiciste? un momento ya estás pues fuera y decides seguir con el camino pues mira hubo un libro que marcó mucho mi manera de pensar que es Blue Ocean Strategy la estrategia del océano azul un poco viene a decir así en un minuto que los pescadores se pelean al borde de la costa para conseguir un mercado que es el que hay para conseguir unos pescados que hay y eso es el mar rojo porque está lleno de sangre del pescado que le atizas y de la competencia a la que le atizas y los pescadores saben que en el océano hay pesca para todo el mundo que los pescados son tan grandes y hay tantos que la competencia es irrelevante pero hay un problema no se ve la costa es decir tú pescas en tu zona de confort cuando acaba el día enfocas al campanario del pueblo y te regresas para casa con lo poco que has pescado cuando vas a pescar ahí arriba hay para todo el mundo pero claro cuando se hace de noche no ves nada no sabes dónde estás tienes que crecer tienes que aprender tienes que desarrollar tienes que aprender a navegar con el sextante o con los instrumentos de navegación tienes que asumir riesgo tienes que hacer un barco más grande tienes que navegar en la incertidumbre pero hay recompensa pero la gente no se atreve y yo me atreví yo dije voy a redefinir mi expertise yo soy un entrenador de alto rendimiento para 15 personas impacto en los 10.000 que vienen a vernos voy a cambiar el enfoque mi océano azul va a ser usando mi misma experiencia voy a redefinir mi público y decidí impactar en los colectivos los que yo podía impactar y pensé ¿qué amplifica los entrenadores los directivos los empresarios que al final es gente que trabaja con gente ¿qué amplifica los jugadores la gente del día a día los comerciales incluso los trabajadores de las empresas y todo aquel contenido que yo había analizado desde la perspectiva un poco empresarial para 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 verter sobre los deportistas os he dicho antes un poco que una cosa es aprender del deporte y otra es aprender sobre liderazgo todo ese contenido lo iba a redefinir y iba a crear una monetización de mi conocimiento experto basándome en lo que hacen los expertos que básicamente hacen escriben libros dan conferencias generan seminarios ahora últimamente tienen negocios online y hacen coaching estas son las cinco grandes maneras de monetizar el conocimiento experto y me puse a trabajar disciplinadamente y con un proyecto sobre sobre estas cinco categorías lo primero que hice fue escribir jugar con el corazón un libro que realmente cambió mi mi vida y que abrió muchas perspectivas nuevas y sigo en este entramado lo he explicado todo de golpe creo y te planteaste o sea no te planteas ir a otro equipo o sea no dijiste oye se acabó no quiero bueno es que hay más cosas hay más cosas por ejemplo mis hijas son waterpolistas de élite a mí me gusta ir a verlas yo he estado diez años en alto rendimiento treinta y una años en un club de alto rendimiento como es el Barça entonces el alto rendimiento son veinticuatro horas durante once meses al año no puedes hacer nada más si quieres ganar entonces yo si ya lo he hecho ya no quiero después también el mundo del balón mano no sé un poco tú te haces emprendedor para ganarte la vida bien y para para darle a tu familia el máximo confort yo con mi trabajo gano muchísimo más que los entrenadores de balón mano entonces no voy a ir a hacer un trabajo que me va a dedicar más dedicación quitarme de hacer lo que quiero con mi familia para que no no yo cuando tomas una decisión tomas una decisión y tienes que esto es curioso porque creo que esto puede ser un buen consejo para la gente que nos escuche cuando dudas entre dos decisiones primero las dos son buenas si no no dudarías entonces menos estrés si dudas entre dos no es tan importante la que elijas como que mueras con la que eliges y la hagas buena entonces yo tomo una decisión y voy a seguir con esta decisión y voy a hacer la buena y la estoy haciendo buena bueno ya te está yendo muy bien la verdad es que el libro llevas 19 ediciones y tienes otro libro más otro en camino y además estás con muchísimas empresas con entrenadores doy clase en la universidad trabajo con un montón de empresas y luego trabajo con cientos miles de entrenadores en los cursos online de todo el mundo la verdad es que el medio online te permite expandir tu mensaje que al final es para lo que vivo para expandir mi mensaje te lo permite prácticamente no tiene límites oye si tuvieras que darle alguna recomendación digamos una persona que nos escucha que no está 100% segura de si el trabajo que está haciendo le motiva que no tiene claro lo que hacer que le aconsejarías cuál sería un poco tu primera recomendación para decir oye si el lunes para ti no es un buen día qué tienes que hacer next step cuál sería yo creo que tenía que hacer es reservarse una parte del día para pensar en lo que quiere hacer pero yo no le aconsejaría tal como están las cosas hoy en día que de repente dejase su trabajo yo le diría procura dedicarte una parte del día a pensar lo que quieres hacer y cuando lo tengas claro prueba el modelo de negocio de lo que te va a funcionar y a la que veas que funciona entonces puedes dejar tu trabajo pero esto de quemar las naves a no ser que tengas muy claro el modelo de negocio yo no lo hice o sea hacerlo part time part time y cuando el part time empieza a funcionar y veas que la proyección tira adelante entonces sí que puedes dejar tu negocio pero primero destínate una época de la semana a ser muy estratégico sobre cómo vas qué producto vas a crear cómo lo vas a distribuir qué canales vas a usar o sea asegúrate de lo que realmente puedes hacer ponle método que es lo que yo te quería pedir también un poco la parte de los líderes tú al final pasas mucho tiempo ahora con líderes de compañías y ves un poco el tipo de management que están haciendo y tú tienes las dos formaciones tanto el liderazgo empresarial como el del deporte qué le falta al líder de hoy en día profesional en las empresas al final sabemos pues las estadísticas nos dicen esto que cerca del 70% de las personas no están motivadas en su trabajo qué es lo que falta en el liderazgo para hacer que la gente disfrute y lo pase bien trabajando mira falta liderazgo pero te voy a explicar falta distinguir dos palabras que la mayoría de los líderes con los que trabajo cuando se lo digo se quedan con la cara blanca y a veces me dicen no hace falta que me digas nada más solo diciéndoles esto y es que liderar y dirigir son dos cosas diferentes que ejecuta normalmente la misma persona y no se da cuenta de la diferencia entre las dos y a causa de nuestra formación estamos sesgados hacia una de las dos es decir la gente que viene de formación muy técnica suele ser muy buena dirigiendo liderar es hablarle a la cabeza de la gente perdón dirigir es hablarle a la cabeza liderar es hablarle al corazón entonces como los resultados realmente vienen de la dirección los líderes normalmente se centran exclusivamente en la dirección y olvidan el liderazgo y eso que hace les hace perder conexión con la gente por eso la gente no está motivada entonces hace falta que dedique una parte de su acción diaria al liderazgo a hablar con la gente a hacerles creer más en ellos mismos a que entiendan mejor el entorno ayudarles a enfocar la atención el problema cuando la gente está desmotivada para mí no es que no sepan hacer las cosas es que su atención se está yendo hacia lugares del entorno que les drenan su motivación entonces yo creo que la tarea realmente del líder del CEO actual es ayudar a la gente que enfoque en las cosas que dependen de él y de las cosas que le motiven creo que esa es la parte principal que les falta hemos llegado al límite de tiempo de la entrevista Chesco la verdad es que nos quedaríamos escuchándote y es que nos pasa realmente traemos a invitados que siempre nos quedamos con ganas de más pero esa yo creo que es un poquito la clave también tendremos que volver a invitarte ya que vengas y que nos sigas contando evidentemente cómo van todos estos proyectos en los que estás metido llega el momento de las conclusiones David yo creo que para una lista larga si hoy tenemos para rato pero bueno por resumir primero me quedaría un poco pues con tu actitud vital y trabajar ese largo plazo estuviste no sé cuántos años 20 nos has dicho preparándote para luego conseguir unos éxitos pero es que al día siguiente que cambias de tercio otra vez te vuelves a preparar y estás pues trabajando mucho lo que es una metodología una disciplina una forma de organizarte de pensar también a largo plazo yo creo que tienes una visión muy bueno pues de pensar en que los proyectos no se consiguen de un día para otro y más bien hay que ponerle muchas horas detrás de ellos para conseguirlos así que para mí un poco sería esto metodología trabajo y luego ponerle este optimismo ilusión que hace que lideres como lo haces tú Chesco desde luego un metodista ejemplar Chesco muchísimas gracias muchas gracias por invitarme un placer y suerte gracias y a vosotros ya sabéis a los que nos escucháis nos podéis pues descargar en iTunes en iVoox donde pues encontraréis todos los programas hechos hasta ahora ya llevamos ¿cuántos llevamos? hemos perdido la cuenta ya David pues yo creo que ya cerca de 60 cerca de 60 ya 60 profesionales han pasado por esta mesa por estos micrófonos y nos han contado pues evidentemente todas sus historias todas ellas inspiradoras y de las cuales hemos aprendido hemos tomado nota y evidentemente vosotros así nos lo hacéis saber nos vemos la semana que viene bueno nos escuchamos que vaya muy bien un abrazo a todos suscríbete a nuestro canal de YouTube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores